Ella entró muy lentamente, simulando no mirarme, me acerqué y alcé su frente. Entendí inmediatamente que algo extraño le ocurría, que padre no comprende. Vi su rostro que amo tanto, vi sus ojos que brillaban anunciándome su llanto. Abracé con gran ternura, luego habló y sus palabras me han sumido en la amargura. Ella dijo, soy yo santo, padre tienes que ayudarme, otra vida llevo dentro, ¿qué haré Dios mío? La imaginé apasionada, a otros brazos abrazada y el dolor me trastornaba. Recordaba a mi pequeña, que más tarde adolescente, proclamaba ser mi dueña. Dijo, padre no es pecado, si el amor a veces ciega, sin medir sus consecuencias. Pequeñito y desvalido, a mi niño ya lo quiero, sin haberlo conocido. Ella dijo, soy yo santo, padre tienes que ayudarme, otra vida llevo dentro, ¿qué haré Dios mío? Yo no pude hacerle nada, ni palabras, ni reproches, pues ya mi alma perdonaba. Esa vida de mi vida, en su vientre palpitaba, ya calmaba mis heridas. Soy un padre solamente, niña mía, no me culpes, sin pensar tan diferente. Deberías comprenderme, que aún no estando preparado, igual voy a protegerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!